Muy bien, un saludo para cada uno de ustedes. Hoy, en el marco del programa de difusión tecnológica Atacama Anfitriona, que cuenta con el apoyo de hoteleros de Chile, Huacine Consultores y el cofinanciamiento de Corfo, Cernatur Región de Atacama, la Asociación de Turismo de Atacama y el Gobierno Regional de Atacama, tenemos la grata oportunidad de poder reforzar contenidos en materia de Experience Management, con un destacado profesional de la industria turística nacional e internacional, muy reconocido por su ámbito académico, por sus publicaciones y por todo el desarrollo que ha generado en el último tiempo en esta materia. Así que, dejo con ustedes un gran saludo para mi querido amigo Gabriel Leonardo. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Yasser, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muy contento, muy contento y muy agradecido de tener este espacio y esta oportunidad. Fantástico, cuéntanos. Bueno, me gustaría partir saludándolos a todos y contándoles. Vamos a hablar, vamos a hablar y nos vamos a introducir de qué es lo que significa esto de la, del, del Experience Management. Muchas siglas de estos temas son en inglés, pero básicamente es administrar la experiencia. ¿Cómo podemos hacer para poder, esto que es una cosa intangible, cómo podemos administrarlo? Entonces, pero también enfocado en algo súper importante, que es lo que nos convoca, que es el turismo MICE. Nos vamos a encontrar muchas veces con turistas de distintas latitudes y con distintos intereses. Por lo tanto, aquí se abre una tremenda oportunidad para poder detectar qué es lo que estos clientes o nuestros packs, lo que, lo que estén necesitando en ese momento. Entonces nos vamos a encontrar con turistas de negocio en nuestros, en nuestros congresos. Nos vamos a encontrar con las señoras de estos hombres de negocio que claramente no están en la misma sintonía. Por lo tanto, tenemos que ser súper finos en poder detectar qué es lo que significa este turismo MICE y las oportunidades que nos depara. Es clave. Para nosotros, nuestros restaurantes, nuestros hoteles, nuestros lugares de alojamiento, nuestra página web, nuestra folletería, nuestros mismos colaboradores o empleados o asociados, nuestros mismos huéspedes frecuentes, son nuestra vitrina. Son los que hablan por nosotros. Por lo tanto, la delicadeza que hay que tener respecto de cómo formamos nuestra arquitectura y la experiencia es sumamente importante. Nuestro país tiene una cultura, una cultura minera, como podemos ver aquí en alguna foto. Hemos sido famosos en el mundo por el carbón, por el salitre y hace bastante tiempo por el cobre. Chile tiene una particularidad tremendamente especial que el chileno, por idiosincrasia, somos un país chiquitito, pero que ha tenido ciertos hitos dentro de la humanidad, dentro de la historia de la humanidad y la historia reciente, en donde hemos quedado en la retina del mundo. Y esa es una oportunidad que no podemos perder y que además nos va a cambiar. El dueño de la luna chileno, él fue el que la inscribió, por ejemplo. Tenemos el desierto más ario del planeta, tenemos la isla habitada, con una cultura ancestral viva. Es el único país donde rescataron, o donde se hizo muy famoso este rescate de los mineros, donde salieron todos rescatados. Pero el tener una cultura minera nos genera que tengamos que ir desarrollando otras actitudes, otras aptitudes y otras habilidades. Nos vienen a ver a nosotros. Eso es súper importante. No vienen a comer pasta acá, no vienen a comer comida italiana, no vienen a comer paella. Efectivamente, si nosotros tenemos un restaurante internacional, alguno de nuestros platos de la carta podría ser uno de esos. Pero nos vienen a ver a nosotros. Por lo tanto, el tema del rescate patrimonial seguro que va a fortalecer la experiencia. Es clave, es clave construir un relato que nos cuente qué es lo que nosotros somos, identificando también qué es lo que quieren ver de nosotros. Cuando un turista o un hombre de negocio viene a vernos, seguramente puede querer tomar la cerveza que toma él siempre, a lo mejor. Pero lo más probable es que quiera sentir la experiencia de una cerveza local. Si es un hombre cervecero, va a querer sentir esa especialidad que tiene, esa agua, ese lúpulo, esa historia que hay detrás. Y ahí es donde vamos construyendo la experiencia. Por lo tanto, nos vienen a ver a nosotros. Eso es súper importante tenerlo presente y eso es parte de la experiencia. Eso es clave. No puede estar ajeno a la experiencia. Entonces aquí empezamos a construir ya qué es lo que hay en la experiencia, cómo la construyo, cómo la administro. Cuando definimos que la experiencia es un intangible, porque es parte del servicio, se empieza a mezclar con que ese servicio, yo estoy entregando el servicio de una cerveza, pero la cerveza es un intangible. Entonces aquí empezamos con el concepto de servucción, que es servicio por un lado y la producción por el otro. Entonces se empiezan a juntar elementos que tienen una tremenda importancia y una tremenda relevancia en que esto se construya desde antes, se evalúe, se controle y se vuelva a mirar. Entonces nos vamos de lleno. Aquí es una experiencia. Permítanme un poco de inspiración, que creo que es muy necesario para esto. Y los voy a llevar un poquito hacia. El homotenashi, el concepto de homotenashi. El homotenashi consiste en tratar al invitado, al cliente de la mejor manera posible, pero sin esperar nada a cambio, sin segundas intenciones. Esto es cultura japonesa. En Japón no hay distinción entre anfitrión y huésped, o entre empleado y cliente. Ambos deben ser tratados de igual a igual, con respeto mutuo. Por eso es que cuando nosotros miramos las grandes experiencias del servicio, el té, la aerolínea, los japoneses nos tienen mucho que enseñar. La dedicación que existe respecto de un otro ser humano es viral. Es tremendamente importante. Entonces, hay un concepto que yo se los dejo para que puedan inspirarse. Nos vamos a Europa. Que es lo que ocurre con uno de los grandes hoteles que muchos seguimos su experiencia, en términos de que fueron de los primeros que pudieron implantar ciertos paradigmas respecto de lo que significa el buen servicio. El credo dice que somos damas y caballeros al servicio de damas y caballeros. Por lo tanto, nos ponemos al mismo nivel de nuestros huéspedes. Ni más arriba, ni más abajo. Yo estoy trabajando a tu servicio, a vuestro servicio. Es una norma de comportamiento basada en el servicio de excelencia genuino, sin arrogancia y sin servilismo. Estoy de igual a igual, porque desde esa plataforma es donde podemos sentirnos igualmente cómodos. Yo desarrollando el servicio, nosotros desarrollando la experiencia y nuestros huéspedes recibiéndola de manera genuina, de manera auténtica. Por otro lado, nos vamos a un gran, gran experto en servicio y no hablamos solamente del servicio alimento de bebida, sino que, y se los quiero dejar aquí para que lo puedan analizar y lo puedan ver, el gran Ron Kaufman. Y que él define muy simplemente, servicio es tomar acción para crear valor para alguien más. ¿Cómo aplicar esto en tu organización y en tu trabajo? ¿Cómo haces esto con tus compañeros de trabajo? Cuando hablamos de que somos una cadena de trabajo, el servicio es como hacer un buen vino. Construir una experiencia es como hacer un buen vino. Dependemos de la lluvia, dependemos del terroir, dependemos de un buen enólogo, dependemos de unos buenos recolectores, dependemos de buenas maquinarias y tecnologías, pero también dependemos de que todo se pueda poner bien en la mesa para que llegue de buena forma. El vino hay que transportarlo, hay que guardarlo, hay que cuidarlo. Eso pasa con las experiencias. Las experiencias de los huéspedes nos son antojadizas. ¿Nosotros no podemos crear una buena experiencia o un efecto inolvidable en nuestros huéspedes? Sí, podemos tener accidentes, podemos tener un gran acierto, pero la arquitectura de nuestro producto y de nuestro servicio debe estar pensada, medida, probada, mejorada, en una trayectoria de mejoramiento continuo. Ahí tenemos un poco cuáles son las expectativas de nuestro cliente, de nuestro huésped en Mises. La señora está pensando en ir a comprar, el marido que viene a dar su conferencia está pensando en obtener nuevos negocios, pero eso está dentro de las cabezas de nuestro huésped. Nosotros tenemos que llegar a esa expectativa. Es muy importante que nosotros logremos identificar el camino que realiza nuestro huésped desde que nosotros estamos en el primer contacto con ellos, sea desde la página web, sea en nuestra recepción, en el restaurante, en los pasillos, en el estacionamiento. Para esto es súper importante que tenemos que planificar muy bien las actividades, tenemos que comunicar muy bien qué es lo que vamos a ofrecer. Nuestro personal tiene que estar tremendamente capacitado y muy claro respecto de cuáles son los servicios que nosotros brindamos, cuáles son los servicios en donde más nos destacamos, cuáles son los elementos que nos distinguen de nuestra competencia, cuáles son los lugares que en nuestro sector, que en nuestra fauna, que en nuestra región, por ejemplo, hacen que este lugar sea único. ¿Cuál es la historia que tenemos que contar detrás de esto? Pero para eso es clave que nosotros generemos distintos elementos desde previo a la prestación de estos servicios. No se trata solamente de contratar a alguien si me falló el barman y, bueno, no, si en realidad cualquiera me sirve, le enseñamos y aquí hacemos puras cosas simples. Un barman en un restaurante, un barman en un bar, es el personaje clave. Es un psicólogo, lo hemos visto en muchas películas, el barman que se lleva la película, porque claramente en los bares pasan cosas. Entonces, no es tan simple como que, con que sea bueno para tener una técnica respecto de que me cuide el alcohol, eso es básico. Que sepa hacer pedido, básico. un buen barman tiene que ser una persona con una tremenda personalidad y que pueda atraer, que pueda ser seductor, que pueda ser responsable respecto a una decisión frente a un cliente complejo, frente a una situación de pasada de copas de uno de nuestros huéspedes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener mucha atención respecto de qué es lo que significa esta construcción de la experiencia hacia un servicio de calidad. ¿A qué nos ayudan estas experiencias? A diferenciarnos, por supuesto, a que si nosotros las tenemos bien desarrolladas, vamos a crear un servicio extraordinario, a crear momentos memorables es que me voy a acordar del aroma, me voy a acordar de la música que había en ese momento, me voy a acordar de la luz como entraba, me voy a acordar de lo que sentí cuando estuve en ese lugar y eso, eso no tiene precio porque eso seguramente lo voy a comentar y voy a hacer que alguien de mi familia o alguno de mis cercanos pueda repetir o pueda yo repetir y traer a más gente. A sorprender con detalles, a recordar y repetir el D de la experiencia es que sean memorables y que se planifiquen. Cada elemento que va formando la experiencia debe estar construido con un paso a paso que nos permita estudiarlo y mejorarlo. Todo lo que hacemos desde que nuestro cliente entra en contacto con nosotros está relacionado al éxito o fracaso que podamos tener de esas buenas o malas experiencias. Cuando hablamos de experiencia no podemos dejar de hablar de calidad y la calidad no es accidental. Cuando yo elijo un producto u otro de una marca o un servicio es porque esto es de calidad. Obviamente que hay presupuestos y estándares asociados a esa calidad pero lo dijo John Ruskin un tremendo escritor crítico inglés que fue el de los primeros por ahí por el siglo XVIII en Inglaterra se empezó ya a hablar de calidad John Ruskin fue un crítico de arte sociólogo artista y reformador social británico fue uno de los grandes artistas de la prosa inglesa y fue de los primeros que acuñó que la calidad no era un accidente sino que había que programarla había que poder identificar qué es lo que significaba esta calidad para poder entregarla y de ahí empezaron a nacer otros elementos la calidad podemos decir también que el grado de satisfacción que un cliente tiene está medido como algo de excelencia y la norma ISO lo atribuye como un como un distintivo la ISO 8402 de 1994 lo define como un conjunto de características de una entidad que le otorga en capacidad de satisfacer las necesidades expresas e implícitas entonces cuando hablamos de calidad es necesario implementar un sistema de gestión de calidad el sistema de gestión de calidad tiene un montón de elementos en donde vamos a hablar de algunos en este momento pero es súper interesante que lo tengan presente o sea entonces la experiencia tendrá que ver con la calidad absolutamente entonces cuando hablamos de esta construcción de la arquitectura el sistema de gestión de calidad tiene que estar asociado hacia el logro de una buena experiencia hacia el logro de una mantención de esta experiencia hacia el logro de un control de esta experiencia y ahí ya nos vamos ahora introduciendo entonces una parte importante de la construcción o de la administración de las experiencias es un sistema de gestión de calidad ¿por qué es tan importante? porque nos va a facilitar en la organización de nuestra compañía nos permite medir el control del desempeño de los procesos nos permite identificar dónde vamos a realizar las capacitaciones de nuestro personal por lo tanto el sistema de calidad no está ajeno a estos pasos que debemos caminar para poder administrar una buena experiencia en nuestros huéspedes entonces aquí podemos ver una documentación global que marca un sistema de gestión de calidad en donde claro vamos a tener un manual vamos a definir las políticas de nuestra empresa la política de nuestra empresa por ejemplo dentro de de este tipo de hotel nosotros somos amigables con las mascotas nosotros dejamos tenemos dos habitaciones en el primer piso donde pueden haber mascotas y podría ser perfectamente también que nosotros en este en este hotel por las características del hotel por las características de nuestro público en general nuestra política no permitimos que vengan mascotas a este hotel esas cosas hay que tenerlas definidas no pueden ser al azar tienen que estar definidas porque va empezando a formar cuál es la cuál es la política y cuál es la estrategia en donde yo voy a ir volviéndome en los distintos mercados que quiero que quiero ir acaparando o en donde quiero mostrarme y así tenemos entonces también los procedimientos que nos vamos a lo vamos a comentar un ratito los estándares los registros cosas que vamos a hablar a continuación cuando hablamos de empezar esta esta empresa o la construcción mucho más adelante de la experiencia tengo que definir cuál es la filosofía de mi empresa qué es lo que mi empresa quiere hacer por lo tanto tenemos la misión que como mínimo de definir quiénes son los clientes de la organización cuáles son los productos y servicios que nosotros podemos producir y descubrir y describir el área geográfica en donde operamos por ejemplo entonces tenemos del Ritz-Carlton es un lugar donde el cuidado y el confort genuinos de nuestros huéspedes es nuestra misión más importante es súper claro la visión la visión también es relevante hacia dónde apuntamos cuál es nuestra cuál es nuestro horizonte qué es lo que más nosotros nos gustaría en un futuro que esperamos se logre no es un imposible qué queremos conseguir es una guía para decidir decisiones presentes y decisiones futuras y los valores esto es clave los valores qué es lo que nosotros tenemos nosotros dentro de nuestra filosofía cuidamos el medio ambiente dentro de nuestra filosofía elegimos que no haya televisión en nuestra habitación no necesariamente que esto va a estar declarado en la habitación del huésped pero por ejemplo hay una marca de hoteles que no tengo ningún problema en decirla digamos o de la explora por ejemplo han decidido no tener habitaciones y en general no tienen wifi si en el lobby en algunas partes o a través de los colaboradores de la recepción en el lobby puedo obtener cierto wifi para contestar algunas cosas pero es parte de los valores de que los huéspedes de hecho explora no los llama huéspedes los llama viajeros el explora no atiende a huéspedes ni a pasajeros ni a clientes sino que se hace cargo de construir las experiencias de sus viajeros entonces ahí se van construyendo elementos que parecen frases clichés pero que no lo son porque hay una arquitectura detrás entonces los valores ayudan a la compañía a determinar si van por un buen camino consiguiendo su objetivo estas son las cosas que nosotros queremos asentar y llegamos entonces que la calidad no es gratis pero tampoco es que sea tanto más cara sino que no es un regalo lo que cuesta dinero son implementar todos estos sistemas entonces claro dinero tiempo dedicación en función después de los frutos que vamos a tener entonces aquí podemos ver el ciclo de la calidad planificar ejecutar controlar mejorar para planificar y así sucesivamente tenemos los estándares que es algo que se puede sentir que es un poco menos importante y se habla muy en las nubes estándar es estándar las estrellas de un hotel la ficha técnica de la cocina donde define un vistalo pobre que es de 300 gramos con 200 gramos de papa frita o la salsa tiene que ser o la copa de vino por ejemplo la copa del vino de la casa es de tanto el estándar de servicios que servimos el vino blanco en tantos grados el vino tinto son estándares no es al azar nos movemos en estos rangos si usted viene para acá esos son los rangos que van a estar ojo que tampoco es que estén declaradas estas cosas en toda la documentación sino que sirve para nuestra organización definirla porque ahí está el negocio si yo tengo las porciones que son de un filete de 200 gramos y en la cocina no tengo el estándar mi equipo no está capacitado para poder generar esos estándares voy a tener porciones de carne de 300 gramos de 100 gramos y que pasa con la experiencia al que le tocó de 300 dijo oye aquí se pasaron de aquí no dejo de venir o a lo mejor dice oye pero que grosero el pedazo de carne y al que le tocó de 100 gramos dice pero por favor de que me estás hablando entonces también en los estándares voy construyendo la experiencia hablamos de certificaciones las certificaciones nos visten de cierta forma entonces si yo tengo ciertos estándares cumplo cierto cumplo cierta calidad yo puedo atreverme a certificarme y puedo generar sellos de calidad entonces aporta una certificación para una experiencia por supuesto que sí porque ayuda en la toma de decisiones cuando me certifican yo no compro un sello el sello viene alguien a certificarme y me audita y esa auditoría sello Q sello S sello sellos verdes distintos sellos van a ayudar a la toma de decisión de los huéspedes respecto de la experiencia que quiero vivir en ese lugar por lo tanto también es muy interesante aquí algunos elementos respecto al sello de calidad turística por ejemplo y aquí un montón de sellos que no nos vamos a detener pero es súper interesante estar al día en qué es lo que pasa con los sellos sobre todo en estos momentos entonces lo que apuntamos es a la excelencia y la excelencia es algo que supera las expectativas del cliente cuando ofrecemos un servicio es apreciado por el huésped y supone una nueva experiencia positiva valor agregado ¿cuándo se va a imaginar esa lagartija o ese lagarto o esa iguana que le íbamos a tener un muffin ahí un cupcake para que se pueda comer valor agregado aquí vienen los procedimientos que yo aquí también los invito a que puedan ver la plataforma de hoteleros de Chile en donde establecimos como parte de este proyecto procedimientos estándares del área de recepción de habitaciones y el área de alimentos de bebida el ADC de los procedimientos los procedimientos van a ir a la mano de cada estructura de procesos de procedimientos de servicios que brinde entonces un check-in va a ser muy distinto en un hotel que en otro hotel un check-out también probablemente hay elementos esos elementos que hacen la diferencia en mi establecimiento son los que debo producir con el equipo y debo identificarlo entonces la idea de esta herramienta es que ustedes puedan mirarla y les sirva de base para establecer su procedimiento básicamente los procedimientos deben responder a qué cómo quién y cuándo los procedimientos siempre están vivos cuando hablamos de procedimientos no están hacia disposición de los huéspedes esto no es algo que nosotros estemos contándolo a diferencia de las certificaciones por ejemplo o a diferencia de los estándares que podrían estar definidos en la carta pero el procedimiento claramente es algo estándar dentro de nuestra organización que llevamos a cabo para hacer bien las cosas por lo tanto el procedimiento es clave que se haga en conjunto con un líder y con el equipo que trabaja en esa área eso es fundamental qué hacemos cómo lo hacemos quién lo hace y en qué momento cuándo lo hacemos especificar las personas encargadas y cuándo mencionar en qué frecuencia se hace eso es sumamente importante entonces los invitamos a que puedan ver estos procedimientos que están bastante detallados y como les decimos de manera súper estándar tipo entonces ustedes desde ahí van a poder construir lo suyo mientras más cuidado tengamos en nuestros procesos de creación de protocolos de calidad estandarización de productos servicios y procedimientos más cerca podremos tener el control de los pasos a seguir para brindar un servicio de excelencia y por otro lado poder medir los resultados y realizar una mejora continua procedimientos estándares certificaciones misión adecuada visión adecuada valores de la empresa nos van a permitir identificar buenas experiencias medirlas controlarlas y mejorarlas por eso que las instituciones cuando ya tienen este recorrido hacen sus planes estratégicos vuelven a revisar la misión vuelven a revisar procedimientos y empiezan a hacerse cargo de cosas que no se hacían cargo hace un tiempo atrás por ejemplo y el mundo cambia y el mundo cambia muy rápidamente en el año 75 los hoteles se preocupaban de vender lujo y habitaciones el foco era el lujo y se vendían habitaciones el año 2000 el boom de la tecnología y de costumizar el servicio nosotros ahora el foco el focus es significado y nosotros vendemos experiencias tenemos que apuntar a atender que esos castillos que tienen nuestros huéspedes logremos concretarlo si no esos castillos se van a deshacer con un viento y no vamos a lograr superar las expectativas debemos superar las expectativas de nuestros huéspedes todo se puede lograr a tener la infraestructura se puede igualar pero la calidad que hay en un lugar versus el otro esa es la diferencia eso es lo que nosotros tenemos que lograr igual que un teatro igual que los cuadros de gas donde las bailarinas están se ve que bailan se aprecia que están en orden se ve una cronología se ve una forma de caminar especial en nuestros hoteles las personas que están caminando nuestros asociados deben caminar de una forma especial el contacto visual la comunicación no verbal tiene que ser delicada tiene que ser porque estamos siempre con el público que nos está viendo los lugares de un hotel son un escenario son el plató por lo tanto cada gesto cada comunicación debe ser muy cuidada ensayada y protegida tenemos que lograr crear que nuestros huéspedes se sorprendan de nuestras formas de servicio desafiar las expectativas que no pase lo que aparece en esta imagen que la realidad se caiga y las expectativas del cliente sigan adelante tenemos que lograr crear efectos wow wow por Dios que rica sensación wow y eso puede ser con emoción puede ser de algo luminoso puede ser de un aroma puede ser de un ruido de una imagen de un cariño tenemos que tener presentes que tenemos elementos tangibles tenemos elementos de personas y tenemos elementos de la organización por lo tanto no solamente las personas que están enfrente de los clientes tienen que ver con esto sino que las personas de la organización acá abajo tienen que estar preocupados de la ubicación de los procedimientos de la administración el personal de primera línea tiene que andar con su uniforme impecable tiene que hablar bien tiene que mirar a los ojos y ser una persona dedicada y tienen que estar limpia la alfombra lo de edificio tienen que estar las ventanas las texturas todo tiene que ver para poder construir una experiencia no es solo el buen garzón no es solo el recepcionista que hace el turno de la mañana que es seco y en la tarde cuando no está pasa cualquier cosa los momentos de verdad es la clave el momento en que tocamos a nuestros huéspedes ese es el momento de verdad es lo que da el carácter de la marca es lo que nos ayuda a posesionar cuando nuestros clientes nos respaldan son los que nos van a defender frente a cualquier situación que ocurra hablemos la mejor forma posible en el rol que nos corresponda si trabajamos en una recepción frente al cliente debemos ser amables debemos ser flexibles debemos tener una escucha activa y tenemos que ocupar bien el vocabulario tenemos que estar siempre en una actitud de servicio de manera amable cercana amigable y que nuestro cliente sienta que está con nosotros y que pueda repetir por lo tanto probó el buffet del domingo no saben que el domingo fui de full day no pude probarlo en su próxima visita lo va a tener no se lo va a perder hay muchos pasajeros que vienen solamente desde afuera a comer nuestro buffet de hora de almuerzo es y engancho para la próxima compra por lo tanto son elementos en donde la práctica hace la perfección practicar practicar crear procedimientos controlarlos evaluarlos medirlos además de construir de realizar de optimizar de estar constantemente participando con mi equipo haciendo encuestas midiendo controlando mejorando experiencia ocupando buenas prácticas lo más importante en esta industria es la actitud es la forma de ser que tenemos que tener para poder crear momentos inolvidables y experiencias satisfactorias a nuestros clientes para terminar los quiero dejar con una frase que yo la encuentro maravillosa de Walt Disney no importa lo que hagas hazlo de manera excelente hazlo tan bien que cuando las personas lo vivan quieran volver y vivirlo de nuevo y traer a sus amigos para que vean lo bien que lo haces muchas gracias muchas gracias Gabriel realmente es tremendamente importante reforzar estos contenidos tener presencia comprender que el constructo de una experiencia es un valor agregado nos permite diferenciarnos competir en esta industria donde la competencia es feroz y rescato mucho lo que mencionas tú que visitando la web de Hoteleros de Chile vale decir www.hoteleros.cl ustedes podrán encontrar algunos constructos de procedimientos tanto en materia de servicios de alimentación como de servicios de alojamiento con los cuales ustedes se pueden inspirar a desarrollar su propia planificación para el diseño de la experiencia Gabriel sabemos que estamos en una situación de distanciamiento social la era del COVID-19 quisiera preguntarte ¿qué recomendación le harías tú a la industria para poder enfrentar esta situación? Ya se te agradezco la pregunta yo creo que dentro de los elementos más importantes es tener una clara conciencia de que el mundo cambió entendiendo conciencia como darnos cuenta de eso el mundo está cambiando va a seguir cambiando seguramente la tecnología es una tremenda herramienta que la tenemos que poner a nuestra disposición pero ya no solo pensándola en solo la conexión web o tener una banda ancha importante porque era lo más importante que nuestros webes querían tener y estar conectados sino que solamente sino que además digo la tecnología en función de la seguridad de la seguridad respecto de lo que significa la salud de nuestros huéspedes de lo que significa la sanitización de lo que significa los elementos que van a poder definir que un área está exenta de virus controles de temperatura mediciones de virus de algún de algún tipo procedimientos de sanitización automático en nuestros lugares de esparcimiento o en los lugares donde están nuestros huéspedes en el lobby del hotel claramente acá tenemos que además ser tremendamente eficientes en cómo decimos las cosas ya no tenemos no vamos a tener el mismo tiempo de antes para poder dejar pasar que un huésped insatisfecho se nos vaya tener esperanza de que esta industria va a explotar no me cae ninguna duda apenas parta esto apenas parte y empiecen a terminarse las cuarentenas y todo eso y empiecen a bajar empecemos a bajar la curva ya lo hemos visto en otras latitudes la gente vive en sociedad las personas cierran los negocios en conjunto y en comunidad los seres humanos somos gregarios y es parte de un instinto por lo tanto hay que estar preparados y ahora que hay tiempo tenemos que empezar a ponernos a trabajar a trabajar fuertemente en crear los protocolos los procedimientos de manera de estar disponibles para nuestros futuros huéspedes esto seguramente en algunos meses más va a empezar suavemente es la tremenda oportunidad para el desarrollo de la industria local seguramente los grandes viajeros no van a querer irse tan lejos no van a querer salir de las fronteras de Chile y tenemos que estar preparados para recibir a nuestros compatriotas dentro de nuestras fronteras venga toda la fuerza para tener esa actitud especial de chilenos con con mucho coraje para poder enfrentar este desafío porque el COVID-19 no nos va a ganar la batalla y vamos a estar súper fuertes para enfrentar a los nuevos huéspedes que vienen en un principio a lo mejor a los nacionales en buena hora los estábamos esperando y a partir de eso ojalá que se queden con nosotros y empiecen a venir los de larga distancia muy bien Gabriel recuerdo hace un tiempo atrás que tuvimos un viaje juntos donde por temas de trabajo llegaba una recepción de un hotel y tú destacabas la importancia de que los colaboradores del front desk el personal en contacto con el cliente supiera del entorno ese concepto conoce para recomendar ¿nos puedes contar un poco más de tu visión sobre el respecto? Sí es clave así como como lo dices tú ya me voy a la carta así como es tan importante que el garzón que es el vendedor el mesero que es el vendedor o el metro el hotel que es el vendedor conozca a cabalidad cada plato y cada preparación y no para repetirla como un robot sino que para empezar con su discurso y con su relato de la argumentación comercial pueda ir desarrollando las papilas y estimulando las papilas gustativas de nuestro hueste y que nuestro cliente diga quiero eso tan importante es como el que le abre la puerta en la van cuando ¿cómo está? bienvenido a la región de la que fuere donde y una frase una frase una frase que identifique la región bienvenido a la región podría ser cualquiera bienvenido a la ciudad bella si fuera llegando a Viña del Mar bienvenido a Atacama bienvenido al lugar donde está el desierto florido bienvenido al desierto más árido del mundo bienvenido a la hermosa Rapanui bienvenido a la bella Santiago que está a sus pies no le teman a poder enganchar a nuestros clientes con eso es súper relevante que nuestros colaboradores sepan de qué es lo que está pasando no solamente en el entorno del hotel no solamente los productos y servicios del hotel sino que sepan la realidad de lo que está pasando también en la región y por qué no decirlo en el país un personal de servicio tiene que ser culto tiene que haber leído el diario tiene que estar en conciencia de lo que está pasando alrededor y cuáles son los principales atractivos en donde vamos a seducir a nuestros huéspedes fantástico Gabriel yo enormemente agradecido orgulloso de que hemos estado haciendo un buen trabajo transfiriendo estos conocimientos buenas prácticas contenidos atractivos para esta industria quiero recordar que esta presentación junto con el material complementario que hemos mencionado estos procedimientos que le van a servir de guía van a estar ubicados en la web de Hoteleros de Chile www.hoteleros.cl donde ustedes podrán disfrutarlos y poder bajarlos y complementarlos en la medida que lo vayan necesitando así que nuevamente muchas gracias Gabriel un placer haber hablado contigo y espero que nos veamos pronto ¿te parece? Muchas gracias Yasser yo los dejo con un desafío esto no solamente lo comenten con su equipo cercano con sus colaboradores para ser buenos anfitriones todos los chilenos los que trabajamos en hotelería y en turismo y los que no doctores abogados albañiles todos tenemos que ser buenos anfitriones porque recibimos a huéspedes en nuestra casa que se llama Chile muchas gracias adiós que estén muy bien hasta luego que estén muy bien que estén muy bien que estén muy bien